Hola, ¿cómo están? Buenas noches, soy Roberto Castro y les doy la bienvenida a Mercado Express. El día de hoy, jueves 18 de abril, la Universidad de Lima, a través de su decano Javier Zúñiga, decano de la Facultad de Economía, ha dado a conocer una proyección más que interesante que se refiere a que el 27% del PBI a finales de este ejercicio del 2013 que aparentemente va a estar explicado por inversiones, inversiones tanto públicas como privadas. Y esto es algo bastante sintomático respecto de cómo está hoy día compuesta la actividad económica en el país. Señala Javier Zúñiga que 21.7 puntos porcentuales del crecimiento de las inversiones durante el año pasado se explicó por el flujo de capitales privados, mientras que las obras públicas han llegado a representar 5.2 puntos porcentuales. Esto hace que la inversión termine siendo sustancial para el crecimiento de la economía como componente. Está siendo bastante sólida en los últimos años porque permite elevar la competitividad del país, por supuesto, a través de un impulso sostenido en materia de inversión. Esto además nos permite evaluar respecto de otros países como hoy el sector privado, además porque es fuerte también el impulso de parte del privado, está consiguiendo llevar o acentuar este proceso sólido de crecimiento. La inversión pública siempre como inyección es importante, pero al final lo que tiene que hacer la inyección pública por definición es a su vez impulsar a la inversión privada para que ésta pueda por sí sola dinamizar las actividades económicas. Siempre lo decimos en minería y los hidrocarburos tienen un componente natural por la fuerza que está en el Perú, es nuestra industria de bandera, lo hemos comentado en los últimos días, igual que la construcción. Sin embargo, hay sectores como la agroindustria que podrían comenzar a captar algunas inversiones según esta consideración. Sí, hay que ver ahí cuáles son los temas con potencial. Yo siempre hago alusión al tema energético como uno que puede empezar a captar nuevas fuentes de inversión en este periodo que viene. De hecho, ya hay muchas comprometidas. El tema va a ser siempre este de conflictividad social. Pero lo que hay que tomar en cuenta es cómo hoy la inversión tiene un componente sustancial más que lo que podría ser el gasto o incluso algunas otras líneas de composición del PBI. El tema de inversión es hoy día uno que se tiene que priorizar y por eso hay también como país que tener mucho cuidado de cuál es la señal que se envía al exterior cuando existe algún conflicto social o algún problema interno. cómo poder manejarlo para que no comprometa nuestra capacidad de captar inversiones. Estos esfuerzos que se están haciendo que a veces creo que no se dimensionan como deberían por ejemplo a través de InPerú y la salida al exterior y poner al Perú en agenda. Y a mí sí me parece importante, por eso yo lo he dicho más allá de a veces haya temas que tengan que atenderse. Sí creo que hay que saber bien cuándo, por supuesto, pero sí me parece importante la presencia por ejemplo del presidente en el exterior como se ha hecho últimamente en China para poder lanzar algunas señales al mercado internacional de cuál es la necesidad de poder captar, de poder captar inversionistas y en qué sectores tenemos que hacer esas inversiones hoy en el país. Eso me parece especialmente importante darle prioridad a la agenda de inversión, darle a estos shows, a estos showrooms que se tratan de instalar específicamente en el extranjero para poder mostrar al Perú. Eso es interesante. Poco a poco va a haber que tecnificarlo algo más. Va a haber que ir definiendo qué sectores son los que se quiere ir captando y según eso generar agendas específicas de trabajo con algunos países. Eso también hay que irlo trabajando. Pero que la inversión hoy es prioritaria nos queda clarísimo por este indicador de 27% del PBI que daba hoy día a conocer la Universidad de Lima.